Hey Taran tengo algunas noticias para ti. De verdad. ¿Qué pasa? Vas a llevar a Enwen a pasear hoy en el bosque. Oh chico, quería ir a caminar con Enwen. Ya sé que puedes Taran y también ten cuidado con el Rey Cornudo. ¿Quién es el Rey Cornudo? Es un hombre muy aterrador que vive en un castillo aterrador sobre las colinas y quiero que sepas que no vayas a las colinas, es muy peligroso allá afuera. Oh Daiven, el Rey Cornudo no me asusta porque nunca tengo miedo. Sí, a diferencia de Daiven dice, ve al bosque y recuerda no ir a los males. Recuerda que es peligroso. Así que buena suerte y ten cuidado, y ten cuidado con el Rey Cornudo. Vamos Enwen. Espero que sea muy cuidadoso. Sé que es un buen chico. Por supuesto, por supuesto que van a pensar en escapar, están equivocados. Bueno, esto va a ser asombroso. Ja 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 ja. Ja, no puedo esperar a secuestrar Taran y su cerdito también. Pronto esto será increíble. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Vamos Zenwen, al parque.